La música de acordeón y saxofón es lo que los identifica Déjate conquistar por su música Con ustedes Con ustedes La construcción norteña La construcción norteña La construcción norteña A la raza que se dejó venir a la sala Acompañar a la señorita guincheñera Señorita chiquelí Que Diosito nos la guarde muchos años de compañía Señores padres A la migración de Rente Saluditos compadre Y gracias por la invitación de vernos esta noche Diría tanto bonito ¡Hazte una carna, diga! A la migración de frente Saldito Esta noche y gracias por la invitación Arriba el manito A la migración camina mi colgarito Un salón de La raza que elabora Aquel guerrero ¡Saldito! A la rosa que ya se conecta vía Facebook Live en la página oficial de la exposición norteña ¡Saldito! Quiero trabajando esta noche en la ciudad espacial de Quiozotecas en los dos largos viernes desde la ciudad de Guedicara y desde el centro lo dijo también la gente que se llama esta noche por allá en el caladito ¡Salud! ¡Zapaté yelen hijos! ¡Zapaté yelen! ¡Mira mamá! Muchos dañitos ya le han pasado a un mundo ¡Eh! ¡Rai caray! ¡Rai así los niños! ¡Escuchad el micrófono! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! el baile, así que nosotros seguimos avanzando a el guapaco le vamos a enviar esto se llama la loba es la loba del maestro y si nos queda bien a mi mi fuerza ya me hace y a mi no hace muy bien a mí adios se llama la loba del maestro se llama la loba del maestro se llama la loba del maestro Apenas un segundo tema musical Y la pista se ve como al ser el trito regal Así se divierte la gente esa noche Para un ser cuantelio, mario de las cuatro esquinas Con un ser despelleonado, con todita la casa Para un ser cuantelio, mario de las cuatro esquinas Con un ser despelleonado, con todita la casa Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quede como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quede como yo Una vieja chicole, al salir de su cacán Le dijo su compañera, ahí va la ropa del mar Una vieja chicole, al salir de su cacán Se me hace que su compañera, ahí va la ropa del mar Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quede como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Se me hace que no y que no y que no y que no De parte de todos y cada uno nos conformamos Nos vemos en el día esta noche Presentándonos aquí, directamente En la ciudad espacial de Justo Teto Señores, desempezamos Seguimos alineando A ritmo de copano, esto dice Y es para que de rique, saludos a ritmo Un saludo para todos los amigazos del baile Estuvieron acompañando a la señorita que se llena Un saludo a la mesa Un saludo a todos los amigazos del baile 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 Un saludo a tutti los amigazos del baile no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, tu corazón que te vas a parar nunca a dormir Tú eres mi alegrado y tu corazón, el ranchito que tuve en mi vida, mi ilusión Tú eres mi alegrado y tu corazón, el ranchito que tuve en mi vida, mi ilusión Tú eres Mi madre, tu corazón, el ranchito que tuve en mi vida, mi liusión Tú eres maestros, ext custom-pilot, cada u Sol que tuve en mi vida, mi ilusión Ahorita comemos estos temazos. Ahorita comemos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mano al corazón y en la otra es cruzas que ni tú entendías Por eso te miraba, por la cariño empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cruzas Que el morro si es mi tonto soy así Que aunque parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarme por aquí Porque tienes cada parte como siempre la esperanza Y sé que conquistaste Y es que empiezo a pintar Que la verdadera es la suerte Y es que empiezo a sospechar Que los que van a dar Son solo para olvidar Andenle seguimos avanzando y presentamos otra de las voces Aquí en la construcción orteña Muchas voces Chequen desde el mapa Cuantanle bonito, andenle Y andenle bueno A la cariño veladora Y 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 El Señor El Señor El Señor Pensaba Hacernos mis errores Mis casetas Mis explicaciones El Señor El Señor Intentaba Buscarme su disputa Para eliminar El Señor El Señor Muchísimos y los vecinos de las voces que están dando hay que hablar chiquita también en nuestra semana y en la segunda semana ¡Eche! ¡Suscríbete! 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 Otro temita también de Norteño Romántico Se llama Está Llorando Mi Corazón De los demás que hemos venido adjudicando A todo este repertorio Para todos esos románticos que es enamorados Está Llorando Mi Corazón ¡Suéltalo! Con mis noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por fallos Mi alegría desapareció Cuando se pareció En la niña y ese fue mi error La tentación perdoní Me arrepiento y te pido a mi Dios Que regreses por favor Está Llorando Mi Corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En cuerpo y alma Se me entregó Está Llorando Mi Corazón Y ese es amor puro, mi amor Eres mi sueño que he hecho realidad Mi mona, mi estrella, mi necesidad No supe valorar este amor puro, mi amor Y me duele que hoy no estás Te engañé y ese fue mi error La tentación perdoní Me arrepiento y te pido a mi amor Que regreses por favor, mi amor Que regreses por favor Por mi traición No supe valorar este amor 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 Y allá por usted La ministra La ministra La ministra No supe valorar este amor No supe valorar este amor Si alguien entiende, asusten Compra de Celaya, Guanapato, al grito tiempo Diviértense bonito, se trajo a toda la familia a reinar A hacer batear macizo Los escarabonetos A la casa de Cárdenas son los 200 millas de recortar A la casa de por allá, del sur de la reunión, saludos A la casa de Zacatecas A la casa de Zacatecas, mi primo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!